secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 Trabajo magia roja, magia blanca, magia azul, todas las magias en una sola, no conozco las fronteras, no conozco los imposibles, triunfo donde otros fracasan, en Colombia, mi teléfono 320-257-0666, 313-820-3375, llámame ahora mismo y triunfa, triunfa por el poder de los verdaderos santos, El velatorio de los santos vivos, velatorio espiritual de la santísima niña, de los santos de alto poder, recuerda, 320-257-0666, 313-820-3375, busca el indicativo en tu país a Colombia y tendrás solución inmediata a todos tus problemas, de salud, de amor, de infidelidad, protejo tu vida, de enemigos, a todos los vecinos, de robos, de envidias, de deportaciones, muchas personas que están siendo perseguidas en los Estados Unidos, los protejo, a todos mis amigos de México, de Monterrey, de Chapala, México, de Durango, a mis amigos de Guanacuato, Muchas gracias por sus contribuciones para la construcción del templo de la Santísima Muerte de la Niña Blanca aquí en Colombia, gracias a ustedes, está llevando esta maravillosa obra, muy pronto, les estaré haciendo llegar el reporte de lo que se está haciendo, Esta es su casa, aparte de ser una iglesia, es un hotel, cuando usted venga a Colombia ya tiene donde quedarse, ustedes habitantes del mundo, seguidores de la Santa Niña, en otros países, gracias por sintonizarme, y recuerde que puede recomendar toda clase de personas para que vean mis consultorios, para que vean mis conferencias, para que vean mis charlas, y reciban una ayuda espiritual en Colombia, www.santeiros.com www.santeiros.com y 320-257-0666 son mis teléfonos, gracias